Comienza la cumbia Comienza la cumbia Comienza la cumbia Comienza la cumbia Un puente que guardó, vos estás sabía, como la que me ha de arreglo Vos estás andando, ya te voy a buscar Ahora no me dejo con la lluvia o con la lluvia o con la lluvia, con la lluvia o con la lluvia Mi mora, con la lluvia o con la lluvia Y cuando me cante, me digas, me digas, me digas el loco Aunque estás drogado, ya no te quiero Yo no te quiero Que durable si viene a nuestro pueblo Aunque me cante, me guardo y tu cabeza y 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